en Dios. El Islam enseña a creer en todos los profetas, Adán, Noé, Enoch, Abraham, Isaac, Ismael, Getró, Moisés, Josué, David, Salomón, Ezequiel, Zacarías, Juan, Jesús y Mohammed, entre otros muchos. La tradición islámica informa que fueron más de 124.000 los profetas enviados a la humanidad. El Islam no hace distinción entre ninguno de ellos. El Corán nos cuenta acerca de 25 profetas. Además, algunos capítulos del Corán recibieron por título los nombres de diferentes profetas, como por ejemplo José, Jonás, Abraham, Mohammed, entre otros. Tercero, la fe en los ángeles. Los ángeles son criaturas luminosas creados de luz. No se alimentan ni beben y nunca desobedecen a Dios, quien los creó para su servicio. Desempeñan distintos roles en el funcionamiento del universo. Entre los ángeles existen los sentinelas del paraíso y del infierno. Los escribas, que registran nuestras buenas y malas acciones, y los de la misericordia y del castigo, entre otros. Dice Dios, exaltado sea en el sagrado Corán, en el capítulo 35, verso 1. Alabado sea Dios, creador de los cielos y de la tierra. Hizo a los ángeles mensajeros dotados de dos, tres o cuatro pares de alas. Cuarto, la fe en los libros sagrados. Todos los libros divinos proceden de una misma fuente. El Corán, en el capítulo 3, versos 1 al 4, nos dice, Dios, no hay otra divinidad salvo Él, viviente, inmanente. Él te reveló el libro con la verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló antes también la Torá y el Evangelio. Es el Corán, guía para los hombres, y fue revelado como un discernimiento. Los libros que Dios reveló a sus profetas contienen dictámenes divinos y fueron revelados con un propósito y con un objetivo. Fueron revelados para indicarle a la humanidad cómo vivir en esta tierra, según las enseñanzas, direcciones y guía de Dios, y también para encender e iluminar las almas. Los más conocidos son la Torá, revelada a Moisés, los Salmos, revelados a David, el Evangelio, revelado a Jesús, hijo de María, y el Sagrado Corán, revelado al profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 2, verso 136, di, creemos en Dios, en lo que nos fue revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, en lo que fue concedido a Moisés y a Jesús, y en lo que les fue entregado a los profetas que les precedieron. No discriminamos entre ellos y somos devotos de Dios. Quinto, la fe en el día del juicio final. Todos los profetas anunciaron este día y exhortaron a los hombres a creer en él y prepararse con entrega, devoción y buenas obras para cuando deban comparecer ante Dios. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 99, versos 7 y 8, quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá, y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. El Sagrado Corán, a través de muchos de sus versículos, confirma la realidad de la resurrección. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 30, verso 30, Él es quien origina la creación y luego la reproduce, porque ello le es fácil. Sexto, la fe en el designio divino. Quien tiene fe en Dios debe creer en la predestinación divina y aceptar las vicisitudes de la vida con entereza, optimismo y así poder sobrellevar las aflicciones que debemos enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 33, verso 38, el designio de Dios es una ley irrevocable. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, respecto a todos estos principios, del culto islámico. En el capítulo 2, verso 285 del Corán, dice Dios, el mensajero cree en lo que le fue revelado por su Señor, al igual que los creyentes. Todos ellos creen en Dios, sus ángeles, libros y mensajeros. No hacemos distinción entre ninguno de sus profetas. Los principios del culto islámico. ¿Qué significa Islam? Islam significa paz, la sumisión completa a la voluntad divina y la obediencia a Dios, con plena creencia en el monoteísmo, libre de cualquier tipo de politeísmo e idolatría. Cuando una persona es musulmana, la persona es musulmana cuando cree en la existencia de Dios, da testimonio de que Dios es el único digno de ser adorado y que Muhammad es su mensajero. Rinde culto a Dios sin atribuirle ni asociarle nada ni nadie. Finalmente, descree de todas las falsas divinidades. Los cinco pilares del Islam. Primero, el testimonio de que solo Dios merece ser adorado y que Muhammad es su mensajero. Pilar número dos, realizar cinco oraciones diarias. Pilar número tres, pagar la contribución social o sacate. Pilar número cuatro, ayunar el mes de Ramadán. Pilar número cinco, realizar la peregrinación a la Meca. Primero, el testimonio de fe. Nada ni nadie merece ser adorado sino Dios y Muhammad es su profeta. ¿Cuál es el significado del testimonio de fe? Significa testificar, creer sincera y firmemente y someterse de libre voluntad a la legislación de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de afirmar que solo Dios es quien merece ser adorado? Implica adorar solo a Dios, abandonando cualquier tipo de culto dirigido a otro ser. ¿Cuáles son las implicaciones de la afirmación de que Muhammad es el profeta de Dios? Esto implica la obediencia completa en lo que ordena y apartarse de lo que prohíbe, amarlo y seguir su religión, aferrarse a sus enseñanzas y tradiciones en todos los aspectos de la vida, creer en todo cuanto informó sobre la vida del más allá, gobernar con las legislaciones que enseñó y aceptar su juicio en las disputas. ¿Cuáles son las condiciones para la validez del testimonio de fe? El conocimiento que impide la ignorancia, la certeza que impide la duda, la aceptación que impide el rechazo, la sumisión completa, la creencia que impide la incredulidad, la sinceridad, la sinceridad que impide la hipocresía, el amor que impide el odio, el rechazo de todo aquello que es adorado en lugar de Dios. Segundo, la oración. La oración en el Islam es un rito de adoración que consta de palabras y actos específicos. Dios ordenó que todo ser humano, después de pronunciar los dos testimonios de fe, sujete su vida a cuatro preceptos, la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación. Todos estos preceptos constituyen los pilares sobre los que se erige el Islam. Son un entrenamiento para ejecutar las órdenes de Dios sobre la propia persona, sus bienes, sus pasiones y sus instintos. El hombre debe libremente someter su vida a las órdenes de Dios y su mensajero y no seguir sus propias pasiones desenfrenadamente. Mediante la oración, el musulmán, el musulmán se adiestra para cumplir con las órdenes de Dios en todos los aspectos de su vida, en su moral, su trato con la gente, su alimentación, su vestimenta y en todos los demás aspectos. Efectos psicológicos de la oración. La oración correctamente ejecutada en el recogimiento y la sumisión ilumina el corazón e instruye el alma. Le enseña al siervo las normas de la entrega y de los deberes divinos hacia Dios, majestuoso sea, lo que hace que se enraice en el corazón del practicante la majestuosidad de Dios y su grandeza. Adorna al individuo y lo embellece con las virtudes más sublimes, como la sinceridad, la fidelidad, la complacencia con las cosas que Dios le dio, la lealtad, la firmeza, la modestia, la justicia y la benevolencia. Eleva al orante y lo dirige exclusivamente hacia Dios. Refuerza su sentimiento de que Dios lo está observando y por su temor ante él, hace que se eleven sus aspiraciones y se purifique su espíritu. Se aleja así de la mentira, la traición, el mal, la tristeza.